Pero sí que en el circuito este que hay en España, de baterías, que es cojonudo, eso es verdad, no hay festivales de guitarra en España, ni de bajo, ni de guía, no se juntan. Tú imagínate un festival de guitarristas, tío. Madre mía, se están chacando la polla todo el rato. Pero de baterías, ahora mismo hay cuatro en España. Tenemos el que hay en Mataró, de Auvisa, Alteiza, en Zamora, que lo tenéis aquí bien cerquita, Tantán, en Sevilla, y el de La Rioja. Cuatro festivales en España, en un país que los artistas son menos una mierda. Cuatro. Y que va la gente, y que viene gente de todo el mundo. Joder, es que, yo qué sé, Mike Jones, Tonto Zuckerman, ha venido gente a España de la hostia. A esos sitios hay que ir. Hay que ir, porque vas a conocer gente de otros sitios. Y te va a decir, joder, tocas. Y vas a unirte en Facebook, y te vas a hacer amigo en Instagram, y vas a ver que él toca, él va a ver que tú tocas. Esas relaciones son súper importantes. Más que Facebook, o más que Instagram. Es trabajar y conocer gente, y saber qué se está haciendo, qué movidas están tocando. Eso es súper importante. Y en España es cojonudo. Cojonudo. La comunidad de bateristas es la poja. O sea, vosotros, ¿cuánto me dijisteis que sos en el grupo este de Valladolid? ¿80, tío? 80 personas por ahí, sí. En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. En la escuela, tío. Eso es la polla. Y que tengáis aquí la ley, que mueve cosas. Porque parece que en España, o en Madrid o en Barcelona, pues no hay nada. Madrid no tiene festival de batería. Y el mejor del mundo, está en sí. El mejor festival que se hace, y no lo digo yo, que lo dicen gente, artistas que han venido aquí, dicen que es uno de los mejores. Si no habéis ido, os lo recomiendo. El buen rollo que hay ahí es cojonudo. Vas a conocer a gente. Vas a poder verlos súper cerca, los artistas, y sobre todo hablar con ellos. Y preguntarles. Eso es lo mejor. Pero se logra saliendo de tu puta casa. Saliendo de tu puta casa. Estamos tan acostumbrados a ver las cosas en streaming, en directo. Y yo soy... Y vuelvo a decirlo. Nosotros tenemos un canal en YouTube. Y que yo esté diciendo que hay que ir a conciertos, es como... Tío, si tú todo lo haces en YouTube, ya. Pero es que yo esto no lo puedo hacer todos los días. Un clinic como hoy... Es mi primer clinic, ¿eh? Que doy. Pero ya hay mucha gente que quiere darle. A mí, semanalmente... Hablo con Alfred Berejena, no sé si sabéis quién es. ¿Sabéis quién es? Va de Sociedad Alcohólica. Me llamo todas las semanas, tío. Tío, tengo un problema con tal, tengo un problema con cual. ¿Vale? O sea, a la hora de grabar, no hay mucha información. Y los bates estamos a tocar. Entonces, yo intento ayudar a todo el que puede a... Oye, ¿qué necesito para grabar? Pues mira, con esta cámara te vale. Y además mucha gente me lo pregunta y yo lo hago encantado. A no ser que me tires siete horas y ya me esté costando dinero hablar contigo. Pero es muy importante el tema este. Que si yo, si vosotros queréis en algún momento, y os lo digo libremente, preguntarme cualquier cosa de grabación, hacerlo. O de redes sociales, hacerlo. Sin problema. O sea, a no ser que me digas, oye, tío, y... ¿Cómo puedo...? A mí hay mucha gente que me dice, tío, ¿cómo puedo tener más suscriptores en mi canal? Llego haciendo vídeos. Esto no hay un sitio, bueno, lo habrá, que vas a China y te los compras. Pues eso es una mierda, eso es engañarte. Estás pagando por alguien que no te va a dar feedback, que no te va a dar nada bueno. Entonces, trabaja duro. Esto es como para destacar, tío, en algo. Tienes que... Es esfuerzo. Es esfuerzo. Nadie te va a regalar nada. Nunca. Nunca. Y esto es currártelo tú. Cúrate tus redes sociales. ¿Por qué odio Facebook? Tío, nosotros tenemos 17.000 likes en Facebook. Yo subo una... Hago una foto aquí, la subo, y lo máximo que voy a sacar son 80. Lo máximo, 80 likes. Tengo 17.080. ¿Por qué? Porque Facebook se ha convertido en un negocio. Si tú tienes una página profesional, ¿qué es lo que deberíais haceros? Una página, pero no vuestro perfil. Vuestro perfil, dejarlo para vuestros amigos y haceros un perfil profesional como música. Sobre todo porque no se mezcla en que salgas borracho en una fiesta o cualquier cosa. Básicamente por eso. Y ahí veréis que cuando salgáis vuestro perfil profesional, cada vez que publiquéis algo, te va a salir un botón que se llama promocionar. Y si no le das a ese botón y metes dinero, nada de nada. O sea, nosotros llegamos a hacer una movida para que la gente compartiera los vídeos.